¡Ay, qué destino tan cabrón tienen los tiradores! ¡Ay, no alcanzan para camisa, conti más para calzones! ¡Ay, cargan petardos y balas de pólvora su buen frasco! ¡Ay, cuando vienen de tirar, vienen a dar, que es un asco! ¡Estudiando para contar! ¡Ay, diciendo fue jacalón, se la me dio el corazón! ¡Ay, dejo sangre y también pelos, luego se van por los perros! ¡Qué destino tan cabrón! ¡Ay, unas garras de sombrero con la falda arriscadita! ¡Ay, se pasan los días enteros mirando las pisaditas! ¡Deseando siquiera verlos! ¡Ay, también a chamorrones les tiran a los troncones! ¡Ay, pensando que son venados, pero como están salados no alcanzan ni pacotones! ¡Ay, el que usa la mitadera no alcanza perdón de Dios! ¡Ay, solo de hambre y matadón, no contando la primera! ¡Caminan por la ladera! ¡Ay, sin pronunciar más razón, cazándolos como un león! ¡Ay, matan uno por evento, no alcanza pa' bastimento, conti más pa' un cotón! ¡Ay, cuando llegan a tirarlos, más se les van a heridos! ¡Ay, cuando los hayan perdido, ya no les sirve ni el cuero! ¡Reciben grandes consuelos! ¡Ay, por haber sido de los mejores, se tomó por esos solis! ¡Ay, pues no haber sido sobrín, señores, pues ese fin tienen los tiradores! ¡Ay, voy a echar mi despedida en un cuerito de tu sal! ¡Ay, la mitad pa' mis amigos, lo demás pa' la pelusa! ¡Ay, la mitad pa' mis amigos, lo demás pa' la pelusa! ¡Ay, me despedida en un lugar pa' la pelusa! Gracias.